Nuestra cobertura de Computex 2024 es traída a ustedes gracias a Cooler Master, Corsair, MSI, Team Group, Thermaltake y Deepcool. Gente, el sueño de llevarnos nuestra PC a cualquier lado podría estar más cerca que nunca gracias a la gente de Thermaltake. Y si no me creen, vean este setup que tengo por acá, que está todo, todo, todo pensado para ser portátil. Comenzando por este pequeño gabinete ITX que tenemos por acá, al cual le entra hasta una 4070, aunque como podemos ver yo creo que incluso podría ser más con un watercooling de 280 milímetros y por supuesto que cualquier CPU que queramos en una madre ITX. Pero eso no es lo más interesante, lo más interesante es que todo eso va a poderse comprar en combo con una valija como esta que está perfectamente acondicionada para que metamos no solamente nuestra PC, sino un monitor portátil como este que tenemos por acá, todos nuestros periféricos e incluso, incluso un case de realidad virtual. Para que no tengamos absolutamente ninguna excusa si nos invitan a una LAN party o si queremos irnos de viaje a Taiwán y tenemos que editar todos nuestros videos en el exterior con una buena PC y no con una notebook que se sobrecalienta. Así que, no sé qué les parezca, esto todavía es un concepto, la valija todavía no está terminada, pero Thermaltake quiere saber qué opinan ustedes acerca de esto y si les interesaría o no para ver si lo llevan a cabo. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor del día de hoy. CDK Offer. Dime la verdad, ¿no estás cansado de ver esta marca de agua en tu PC? Incluso encima de los juegos, se mezcla hasta con el mapita mientras juegas, loco, es horrible, no va más. Mira, si haces clic en el enlace de la descripción, vas a poder comprar la licencia de Windows 10 en CDK Offer en tan solo 23 dólares por las ofertas de locura de marzo que tiene la página. ¿Qué? ¿Te parece muy caro? Yo que tú iría buscando otro trabajo, pero está bien, yo te echo una mano. Si usas el código de descuento SA25 te va a quedar en tan solo 17 dólares. Mucho mejor, ¿no? Ahora simplemente elegimos el método de pago, pagamos y al recibir la licencia vamos a activarla siguiendo las instrucciones que estás viendo en pantalla. Todo lo haces en menos de 10 minutos. Si no sabes lo que es CDK Offer, te cuento que es una web en donde podrás conseguir todo tipo de claves para software y videojuegos con descuentos tremendos y 100% legales y confiables. Trabajamos con ellos hace 4 años y jamás tuvimos un problema. Ah, y si tienes o quieres Windows 11, también puedes conseguir la licencia acá y el código de descuento es perfectamente válido. Te termina quedando en unos 23 dólares. ¿Quieres Office 2019? También te lo tengo y te quedan 48 dólares con el descuento. Todos los enlaces de compra y el código de descuento también están en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el video de hoy. Vale gente, como seguramente ya pudieron deducir, estamos en el booth de Thermaltake en Computex 2024 y tenemos un montonazo de cosas interesantes y para muestra, un botón. Ya que este podría ser en el futuro el primer case con immersive cooling que tendremos disponible para comprar comercialmente. Y sí, si les suena conocido es porque este gabinete de hecho es muy muy parecido al gabinete que fabricó Nate Gentile para la PC de Ibai. De hecho tiene exactamente el mismo concepto, toda la cámara frontal es donde está el hardware inmerso en el líquido refrigerante y por la parte de atrás tenemos dos radiadores enormes que con esta torre de ventiladores hacen circular el agua y el aire a través de los radiadores para enfriarla. Básicamente es algo muy de nicho, es algo que no va a ser para todo el mundo, pero el hecho de que ya haya una marca dispuesta a hacer algo que esté comercialmente disponible para cualquier persona dice un montón. Y si esto sale al mercado podríamos lograr que el immersion cooling llegue a un poco más de gente. No digo que se haga mainstream, pero que sí llegue a más gente que si en cambio tenemos que construir nuestro propio gabinete. Con esto tendríamos todo todo listo y lo mejor que tiene este gabinete es que cuando necesitemos hacerle mantenimiento no tenemos que desarmar absolutamente todo, sino que levantamos esta tapa de acá y ahí sale todo, todo, todo el hardware. Podemos cambiar el líquido, podemos limpiar y rearmar sin tener que desensamblar absolutamente todo la PC. Déjenme saber qué les parece, me parece un concepto súper interesante y ojalá que lo lleven al mercado. Pero bueno, bajando un poco más a tierra a algo que posiblemente todos nosotros podamos comprar tenemos por acá este nuevo gabinete CTE-E550TG de la gente obviamente Thermaltake. Ya hemos visto gabinetes parecidos incluso en el canal, sin embargo esta nueva versión tiene algo particular y es que la parte de atrás del gabinete también es de vidrio templado. ¿Y cómo logran esto? Pues muy sencillo, ponen la motherboard en posición vertical que es algo ya a lo que nos tienen acostumbrados Thermaltake. De esta forma los conectores, todo el I.O. queda por la parte de arriba del case y la parte de atrás queda libre para que podamos tener el vidrio templado y todo nuestro gabinete se vea transparente. Obviamente está pensado para tener un flujo de aire tipo chimenea, es decir, que todo el aire del gabinete entre por los costados y por abajo y por arriba expulsemos todo el aire caliente y de esta forma deberíamos poder refrigerar básicamente cualquier hardware por muy potente que sea. Obviamente estos gabinetes como todos los de Thermaltake que están viniendo en varios colores incluyendo este nuevo color arena que me gusta muchísimo y luego les voy a mostrar otros colores que están bastante piolas. Vale gente y esto que tengo por acá a mi izquierda es un gabinete que ya ustedes conocen pero en una nueva versión que ustedes no han visto. Esa es la nueva versión del Tower 300 de Thermaltake pero ahora es Tower 600. Y lo que diferencia mayormente este gabinete del Tower por ejemplo 300 es que en lugar de ser mida TX es tamaño ATX. Pero no solo es más grande y más gordito sino que además es compatible con los nuevos estándares de placas madre que tienen todos los conectores por detrás tanto de MSI como de ASUS como de Gigabyte. Así que si quieren este nuevo estándar que aparentemente va a ser realmente un estándar y no se va a quedar solamente en una historia divertida lo van a poder tener acá. Obviamente también es compatible con cualquier otra placa madre tradicional pero bueno está bueno saber que esto llegó como para quedarse. Yo la verdad no le tenía fe y me ha sorprendido que ya todas las marcas de gabinetes y de placas madre lo están adoptando. Vale y aprovechando que estábamos justamente con el Tower 600 ahora tenemos dos Tower 300 a mi lado en donde simplemente les quiero mostrar los nuevos colores. Uno es Silverstone el color plateado que tengo a mi derecha y el de más a mi derecha es un color peach y este color lo utilizaron por el Fashion Week de Londres aparentemente este es el color oficial del Fashion Week de Londres y pues ahora también durante este año lo vamos a tener en los gabinetes de Thermaltake. Vale y siento que lo he dicho en todos los videos pero sí esta es la Computex de la inteligencia artificial y la gente de Thermaltake no se queda atrás ya que tiene hardware especializado en inteligencia artificial. Estoy hablando por supuesto de los tres gabinetes que tengo por acá ¿Y cómo puede un gabinete ser especial para inteligencia artificial? Bueno principalmente porque cumplen con estándares establecidos por la gente de Intel para la cantidad de hardware que necesita una PC especializada en workflows de inteligencia artificial. Este que tengo por acá que es el más chiquito de los tres es el AX300 y es compatible con una placa madre de Xeon, una placa de video y hasta cuatro discos duros. Este de por acá que ya se pone un poco más interesante es compatible con un Xeon también con dos tarjetas de video y con hasta siete discos duros. Pueden ver todas las vellas en la parte frontal del gabinete. Y este otro por acá que es el AX700 que es una monstruosidad es compatible con placas madre de hasta dos Xeon es compatible con cuatro GPUs, tiene adelante hasta para 12 discos duros tradicionales y tiene varios más por la parte de atrás como pueden ver en este momento junto con ocho ventiladores. Es una demencia. A ver, obviamente que esto no es para cualquiera. Seguramente tú o yo no vamos a utilizar estos gabinetes pero la inteligencia artificial es cada vez más y más mainstream y los workflows de inteligencia artificial son cada vez más y más comunes en desarrolladores incluso pequeños. Así que no me extrañaría que de aquí a seis meses, un año o dos años viéramos más computadoras de este estilo en escritorios de gente común. Gente que desarrolla programas para el día a día y que quizás no trabaja necesariamente para una gran empresa o tiene un servidor con racks y racks y racks. Déjame saber qué opinas tú. Te leo en los comentarios. Bien gente, y si a estas alturas les quedaba alguna duda de este asunto pues en este nuestro último video en la Computex 2024 también conseguimos que otra marca, en este caso Thermaltake está sacando fuentes, en este caso de 1650 watts. Y sí, lamentablemente también tenemos dos conectores PCI Express del tipo 16 pines lo cual evidentemente es una premonición tremenda que nuestras próximas GPUs van a tener hasta dos cables de este tipo porque si no, esto no sería una tendencia. Sería algo más aleatorio, quizás único, pero no. Todas las margas están sacando fuentes enormes y con dos o incluso más conectores como ya hemos visto. Así que agárrense los pantalones, agárrense las billeteras y si piensan comprar una 50-90 cuando salga, acá tienen una posible fuente para su nueva GPU. No sé si van a elegir esta, no sé si la van a comprar. Lo seguro es que si lo hacen, van a necesitar una fuente nueva. Y bien gente, esta fue nuestra cobertura del bus de Thermaltake en esta Computex 2024, la Computex de la Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias a la gente de Thermaltake por invitarnos, por hacer posible este viaje. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo lo que vieron, qué les gustó más. Si tienen alguna duda, les voy a tratar de responder. Y les mando como siempre un abrazo enorme. Mi nombre es Guayán y nos vemos como siempre en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!